Bueno, y vamos a continuar con los comentarios en este rumbo de la mañana, las 8 y 9 es momento del comentario de Danira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a la gente que está en sintonía cuando son las 8 o 9 minutos. Y yo voy hoy a hacer dos comentarios. Voy a iniciar con el tema de Jan Alain, que ahorita nos comentábamos, porque, bueno, una vez más, él fue a pedir que se le variara su medida de coerción, y como comentábamos al inicio de los titulares, pues se le negó. El juez considera que Jan Alain presenta peligro de fuga. Pero hay que recordar que Jan Alain fue apresado el pasado junio del año 2021, o sea que en diciembre Jan Alain va a cumplir un año y los 18 meses, o sea, un año y seis meses, de sus 18 meses, que es el máximo de la prisión. Entonces, quiere decir que en ese tiempo, pues, van a tener que soltarlo. El Ministerio Público, en su afán, en su afán de quizás mediatizar los casos que muchas veces, muchos hemos venido a criticar, pero en ese afán, en ese populismo mediático, en ese afán de mediatizar los casos judiciales, y sobre todo esos casos de corrupción, quizás, pues, no ha manejado el debido proceso. Y yo no conozco al señor Jan Alain, no tengo nada personal con él, no tengo ningún tipo de vínculos, y de hecho, para mí es una persona despreciable, porque todos sabemos cómo se manejó ese comportamiento, esa arrogancia, pero eso no quita el sentido de la lógica y de la justicia. Yo creo que el Ministerio Público le está haciendo muchísimo daño al sistema de justicia de la República Dominicana, al Estado de Derecho, porque al final van a quedar mal parados, como pasó, por ejemplo, en estos días, que liberaron a Alexis Medina y unos cuantos implicados en ese caso. Va a pasar lo mismo con Jan Alain, porque en diciembre se va a cumplir el plazo, y van a tener que soltarlo. ¿Y qué va a pasar? La gente que hace dos años, que creía en ese Ministerio Público, que se sentía orgulloso y que salía a defenderlo y que hablaba tan bien, al final va a dejar de creer en ese sistema, va a dejar de creer en esa justicia, porque tienen un afán de mediatizar, de que la gente sepa lo mal hecho que hizo. Sí sabemos que es un ladronazo y sabemos que desfalcó al Estado, pero como decía Víctor ahorita, usted pudo coger dos o tres acusaciones y instrumentar un buen expediente y enfocarse en eso para conseguir una buena condena. Pero presentar un expediente, una medida acusatoria de más de 12.000 páginas, o sea, solo leer ese expediente representa un año, o sea, solo leer el expediente toma un tiempo valioso. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Que le van a variar la medida de coerción y la gente se va a sentir decepcionada del Ministerio Público. Y van a empezar a señalar al juez, ah, no, que ese juez se vendió. No, es que se va a cumplir el plazo, son 18 meses y el juez tiene que apegarse a la ley. Entonces, en un momento en este país se criticó mucho la forma en que el señor Jan Alain, pues, se manejaba. Aquí se criticó bastante que este señor no le respetaba el debido proceso a nadie. A él tampoco se lo están respetando. Y lo digo, o sea, yo no tengo nada que ver con este señor, y para mí es de las peores personas que ha pasado, que existe en este país, por su mal manejo, por su arrogancia y demás. Pero al final, ese comportamiento del Ministerio Público le está haciendo más mal que bien, porque van a quedar mal parados, porque a dos años y pico de empezar todos estos casos de corrupción que se fueron a la justicia, van a quedar todos liberados. Y ustedes van a ver cómo en los próximos días, todos esos casos, el coral, el antipulpo, todos le van a variar la medida de coerción. ¿Y qué va a hacer la gente? La gente va a empezar a culpar a los jueces que no tienen culpa de nada, simplemente ellos están apegando lo que dice la ley. Entonces, quería hacer ese señalamiento por un lado. Por otro lado, veía ayer una información del Ministerio de Salud Pública, a propósito de que estaba ayer, la semana pasada, el ministro de Obras Públicas. Leía que la circunvalación de Baní, por tercera ocasión, le han anunciado el cambio de la fecha para entregarla. Esta obra de la circunvalación, que empezó, fue una de las primeras obras de esta administración que empezó en el año 2020, pues se había anunciado que iba a estar lista para 2021 y luego que iba a estar lista para este año. Ahora, la nueva fecha que se anunció es para el año 2023, finales de 2023. En estos días, ahí en la remoción que se le está haciendo al Puente Juan Bosch, y recuerdo que tuvieron que jalar a capítulo a los contratistas porque no estaban cumpliendo el plazo, o no habían cumplido el plazo porque pasó, la fecha de entrega que ellos habían quedado de dar, pasó. Y está pasando lo mismo con esta circunvalación de Baní. Y yo creo que el ministro de Obras Públicas tiene que jalar a capítulo a los contratistas porque le están haciendo daño, le están haciendo un mal trabajo. ¿Con qué afán? Bueno, uno no sabe. Pero si ustedes se dan cuenta, muchas de las obras que han quedado de ser entregadas este año le están moviendo para el año que viene. Un año que es de reelección, un año de elecciones. Y usted sabe lo que puede pasar, que con el afán de entregar todas las obras el año que viene, o sea, se le van a acumular todas las obras y van a entregar obras en mal estado y sin terminar. Y va a pasar, como en uno de los gobiernos de Danilo, cuando él estaba terminando, que quería inaugurar obras simplemente por exhibir ciertas obras. Pero cuando se iba a hacer ese levantamiento, cuando la prensa iba a ver esas obras, estaban en mal estado y no estaban terminadas. Muchas tenían muchísimos vicios de construcción porque no hicieron el proceso que tenían que hacer y entonces al final le estaban haciendo daño. Entonces, el ministro de Obras Públicas tiene que jalar a capítulo a esos contratistas que lo están haciendo quedar mal. Pasa con la obra esa que están haciendo ahí, en el 9 de la autopista Duarte. Le dieron una fecha para entregar y no la van a cumplir. El que transita por ahí se da cuenta que no la van a cumplir. Y ya han hecho quedar mal al ministro de Obras Públicas, que en tres ocasiones ha variado la fecha de entregar la circunvalación de Baní. Entonces, se le van a acumular todas esas obras para el año que viene y van a tener vicios de construcción porque van a trabajar sobre la marcha rápido, acelerado, porque tienen que entregar, porque es un año de reelección. Entonces, ministro, jale a esos contratistas ahora, jálelos a capítulo, porque lo están haciendo quedar mal. Todos, todos. Usted jalo a capítulo a la gente del Puente Juan Bosch y ellos le prometieron que sí, que lo iban a entregar, que iban a acelerar los trabajos. Entonces, empiece a hacer un inventario de todas esas obras que se están construyendo y que ellos le están cambiando los plazos, los plazos. Y al final, la gente no habla de los contratistas. La gente habla de usted como ministro. Porque esos contratistas no le están cumpliendo a usted. Entonces, con referente a eso de la circunvalación de Baní, que fue una de las primeras obras, ahora dicen que es para el 2023. Ojalá que sea este el plazo definitivo, porque ya han anunciado tres fechas para entregar esa obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!